nombre del padre del hijo y del espíritu santo hermanos bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra hoy lunes 13 de junio del año 2022 lunes 11 del tiempo ordinario la iglesia recuerda la memoria el día de hoy de san antonio de padua presbítero y doctor de la iglesia las lecturas corresponden al ciclo c y las oraciones son propias de la memoria de san antonio de padua la antífona de entrada nos dice que tus sacerdotes señor se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo la primera lectura la tomamos del primer libro de los reyes capítulo 21 versículos del 1 al 16 la voz de israel tenía una viña junto al palacio de ajab rey de samaria y ajab le dijo a nabot dame tu viña para plantar ahí una huerta ya que está pegada a mi casa te doy por ella una viña mejor o si prefieres te pago con dinero nabot le respondió a ajab dios me libre de darte la herencia de mis padres ajab se fue a su casa triste y enfurecido porque nabot le había dicho no te daré la herencia de mis padres se acostó en su cama se volvió de cara a la pared y no quiso comer entonces se le acercó su esposa jezabel y le dijo porque estás de mal humor y no quieres comer él respondió es que hablé con la voz de israel y le dije que me vendiera su viña o que si prefería se la cambiaría por otra mejor pero él me respondió que no me daría su viña su esposa jezabel le dijo no que tú eres el rey poderoso que manda en israel levántate come y alégrate yo te daré la viña de nabot entonces ella escribió unas cartas en nombre de ajab la selló con el sello de israel y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía nabot las cartas decía promulguen un ayuno convoquen una asamblea y sienten a nabot en primera fila pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo ha maldecido a dios y al rey luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera los habitantes de la ciudad los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de nabot hicieron lo que sabe lo que jezabel les había mandado de acuerdo con lo escrito en las cartas que había remitido promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a nabot en primera fila llegaron los dos malvados se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo nabot ha maldecido a dios y al rey luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió enseguida le mandaron avisar a jezabel que nabot había muerto apedreado pero jezabel supo que nabot cuando jezabel supo que nabot había muerto apedreado le dijo ajá ve a tomar posesión de la viña de nabot de jez de jezrael que no quiso vendértela pues nabot ya no vive ha muerto apenas oyó ajá que nabot había muerto fue a tomar posesión de la viña de nabot de jezrael palabra de dios un poco complicada esta lectura porque vemos que aunque el rey ajá tenía todo el poder para poder tomar esa propiedad como rey él decide respetar la decisión de nabot respeta la diferencia de opiniones que se tuvieron respeta la libertad de no haberle querido vender el terreno pero si es cierto ajá hace un berrinche se enfurece, se entristece y no quiere comer esos son signos de que la persona de ajá estaba haciendo algo que lo impulsaba a no respetar las ideas y las culturas y sobre todo la decisión de nabot eso repercute en la decisión que toma jezabel su esposa al de alguna manera hacer que las cosas sucedieran pero no que sucedieran de una manera correcta sino que de una manera en la que no se debe de entender el el destino que nabot debe haber tenido a lo mejor se pudo haber negociado de alguna otra manera o a lo mejor se pudo haber comprado otro terreno o negociado otro terreno pero no jezabel toma la decisión simple y llanamente de matar a nabot para poder tomar la posesión que el rey estaba pidiendo al final vemos que el rey simplemente se entera de que nabot murió y toma en posesión lo que él estaba queriendo pero el texto no dice que ajab el rey se entera de la forma en como había muerto de la acusación que se había tenido porque ese es otro elemento también muy importante la acusación que jezabel hace sobre nabot para poder quitarlo de en medio y para poder que el rey ajab tomara posesión de esa de ese espacio a lo mejor muchas veces nosotros hacemos eso en nuestro diario andar acusar para poderlo quitar de encima levantar un falso testimonio para poder de esa manera tener armas para acusar y poder a lo mejor no matar pero si destruir la reputación del hermano destruir las buenas intenciones que tenía el hermano con deseos que nosotros estamos teniendo y eso eso de verdad si es de peligro es algo que nosotros debemos de observar puesto que si seguimos el evangelio de jesús tenemos que tener cuidado con esas acciones del evangelio tenemos al evangelista mateo capítulo 5 versículos del 38 al 42 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo si alguno si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica cedele también el manto si alguien te obliga a caminar mil pasos en su servicio camina con el dos mil al que te pide dale y al que quiere que le prestes no le vuelvas la espalda palabra del señor ojo por ojo y diente por diente esta era una ley avanzada para los tiempos en los que el pueblo de israel después de haber salido de egipto empieza a tener ese caminar y empieza a tener ese sentido de justicia para con las acciones porque el ojo por ojo y el diente por diente porque era muy sencillo si tú hiciste algo malo para mi persona pues yo voy a hacer exactamente lo mismo en tu persona o en alguien de tu persona y ahí quedaba así era de sencillo pero eso era como un acto de venganza era un acto de represalia era un acto en el que no se valoraba las intenciones o en los eventos que estaban alrededor de la acción en la que una persona salía dañada ¿qué es lo que te dice Jesús aquí? yo les digo que no pongan resistencia al hombre malo no aquel que te está haciendo justicia o aquel que te está enjuiciando por algo que tú hiciste mal aquí hablaba aquí habla del hombre malo contra el hombre bueno si te golpea en la mejilla derecha dale también la izquierda no habla de acciones físicas eso lo entendemos sino de acciones en las que tiene que ver el espíritu acciones en las que tiene que ver como el comportamiento del hermano va con relación a la comunidad si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio camina con el dos mil rebasa las expectativas de ayuda rebasa aquello que el hermano espera de ti si a lo mejor te dice limpia nada más la banqueta y tú terminas limpiando la banqueta y a lo mejor uno de los carros pues eso es rebasar las expectativas del servicio ese tipo de acciones es la que el cristiano tiene o debe de tener por acción dar siempre más rebasar las expectativas que el hermano tiene de nosotros rebasar aquello que se nos pide con buenas acciones la oración colecta hoy 13 de junio del año 2022 lunes 11 del tiempo ordinario la iglesia recuerda el día de hoy a san antonio de padua redvítero y doctor de la iglesia el color litúrgico es blanco las oraciones corresponden a san antonio de padua y las lecturas corresponden al ciclo c dios dios todopoderoso y eterno que en san antonio de padua vidiste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana experimentemos tu auxilio en toda adversidad por nuestro señor jesucristo que vive y reina en unidad con el espíritu santo por los siglos de los siglos nombre el padre del hijo y del espíritu santo hermanos dios los bendiga